¿Qué tal? Buenas tardes. La fatalidad ha tenido de luto en las últimas horas el municipio lucense de Sober después de que un niño de sólo ocho años perdiese ayer la vida al ser golpeado por un tractor. Se trataba de una máquina agrícola que conducía su propio padre. Todo indica que el pequeño se cayó de ese tractor en el que viajaba, su padre no le vio y lo atropelló. El gobierno local de Sober ha decretado dos días de luto oficial, todos los actos han quedado cancelados y las banderas ondean a media hasta. La Guardia Civil sigue investigando los pormenores de este accidente. Tremendo susto el que se llevaban ayer mismo los presentes en la procesión de abierse de a Saúde en Ponte Caldela. Así es que una mujer de 81 años se caía desde un muro de dos metros de altura. Fueron el alcalde y el teniente de alcalde de esa localidad quienes, como un resorte, se lanzaron a atender a la herida. Enseguida charlamos con uno de los protagonistas. Así comienza esta semana, pero como siempre hay más que contar. Es uno de los objetos más deseados por todos, incluidos los ladrones. En los últimos años el aumento del robo de teléfonos móviles no para especialmente desde que las compañías ya no subvencionan los teléfonos. Cada día se ponen en Galicia 20 denuncias por robo de estos aparatos. En Acoruña, por ejemplo, en Carnavales se llegaron a denunciar 70 robos en una sola noche. Los hosteleros piden ya más seguridad. La familia Domec, la de los toros, Leo Messi y la hermana del rey Juan Carlos tienen algo en común. Cuentas en paraísos fiscales. Un escándalo sin precedentes dispuesto a superar la filtración de Wikileaks. Lucía Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ladis. Y se trata de una filtración masiva de un bufete de Panamá que ha sacado a la luz los nombres de más de 150 mandatarios internacionales, miembros de casos reales, deportistas o empresarios que habrían ocultado de esta forma su patrimonio en el extranjero. Hacienda ha anunciado que investigará de oficio a los españoles que figuran en esos llamados papeles de Panamá. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha abierto diligencias para investigar la información. Desde la oposición han pedido que comparezca Montoro. De confirmarse, los clientes se enfrentarían a multas millonarias. Enseguida les desvelamos que otros personajes conocidos forman parte de esta lista. La otra noticia económica del día tiene que ver con el paro. Bajó en marzo, como ya es tradicional, coincidiendo con la Semana Santa, un 1,4%. El total de desempleados en nuestro país se situó ahora mismo en 4.094.000. Galicia ha seguido la misma senda. Durante el mes pasado el paro descendió casi un punto y medio. Ahora mismo en nuestra comunidad hay 231.797 demandantes de empleo, 20.340 menos que hace un año. Y aunque menos, todavía quedan muchos en la temida cola. Llevo años ya en el paro. El por qué no lo sé. Difícil sí, mucho. La gente joven no tiene. Con una edad ya 54 años que tengo yo, ¿a dónde vas? Desde navidades que no tengo trabajo y sigo aquí. Pues no sé en dónde, porque yo llevo un año y medio parado y todavía sigo sellando. Mi mujer igual, mis hijos igual. Solo tengo uno trabajando, los demás todos en el paro. Y la gente que está trabajando, está trabajando, pero con condiciones peores de las que tenía. O sea, que aceptas porque no te queda otra cosa. Bueno, yo lo noto que hasta ahora, pues a lo mejor lleva un año, dos años sin el paro y ahora empiezo a encontrar empleo. Y lo que pasa es que para mí es muy positivo. Lo he notado porque me acabo de quedar en paro. La política gallega todavía está de resaca. 48 horas después del anuncio que confirmaba oficialmente que Feijos era el candidato del PP a la Junta, se suceden las reacciones. Cierre de filas en torno a su figura desde su partido y en la oposición aceleran la marcha para elegir al suyo, a los contrincantes de Feijos sin fiarse al 100% de que no se vayan a adelantar los comicios al mes de junio. Hay un xeral, una satisfacción por la confirmación, xa esperada por moitos de nos. Creo que el anuncio del presidente Feijos es muy bueno, es muy bueno para el partido, pero lo que es más importante es bueno para Galicia. Fue una grande nova. Creo que o que en mayor nos den pasado, es decir, que podamos competir a o grande. Queremos derrotar a o partido popular y queremos derrotar a Alberto Núñez de Joven. Los nacionalistas meten prisa al resto de grupos para llevar al Congreso el traspaso de la AP9 para evitar el riesgo de que el debate se demore durante años. Por eso el Venegá ha remitido cartas a todas las fuerzas con el fin de que el acuerdo unánime alcanzado en el Parlamento llegue cuanto antes a la Cámara Baja. Casi el 8% de todos los peajes que se pagan en España salen de los bolsillos de los usuarios de la primera autopista gallega. Es uno de los rostros más conocidos del activismo gallego, uno de los más veteranos y también uno de los que más ha pasado por los juzgados. Nicanor Acosta, de 76 años, miembro de la plataforma Stop Desahucios de Acoruña, ha vuelto a declarar ante el juez, esta vez por su participación en una protesta frente a una sede del PP. Está acusado de incitar a la alteración del orden público. Con anterioridad ya fue multado con 600 euros por impedir un desalojo. De abril de 1913, sí. Hay tres nuevos casos de Zika en Galicia, lo ha confirmado hoy el Ministerio de Sanidad. Se trata de una mujer embarazada ingresada en el Hospital Universitario de Lugo, el segundo contagio ingestante que se registra en nuestra comunidad, y de otras dos personas, una mujer de Lugo y un vecino de Vigo. Eso aquí porque se ha detectado a mayores un cuarto caso en Madrid. También una embarazada. Con estas cifras, el número de contagios confirmados en España se eleva a 82, todos ellos importados de alguno de los países afectados por el virus. Hoy ha comenzado a ponerse en práctica el polémico acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía para bloquear la entrada a suelo europeo de víctimas de la guerra. Según este pacto, Turquía aceptará a todos los inmigrantes refugiados que han entrado en Grecia de forma irregular, a cambio de que la Unión reasiente a los miles de refugiados sirios que ya se encuentran en territorio turco. La proporción debía ser uno a uno, es decir, Europa debe relocalizar desde Ankara un refugiado por cada uno que haya entrado en Grecia de forma irregular. Pero ya en el primer día los números no se cumplen. Esta mañana los primeros barcos con 200 refugiados a bordo salían de Grecia en dirección a Turquía y al mismo tiempo tan solo 32 refugiados sirios eran reubicados hacia Alemania y Finlandia. ¿Se imaginan ustedes a los koalas, uno de los símbolos de Australia, pululando por nuestros bosques? Seguramente no, pero más de uno se ha creído. La historia detrás de la que se encontraba realmente una campaña que lo que perseguía era denunciar la invasión de eucaliptos en los montes gallegos. Muchos tuvieron dudas por un momento gracias a este vídeo colgado en Facebook por la Mancomunidade da Farbuda, un koala avistado supuestamente en una pista forestal de hordes. Se incluye el testimonio de una vecina asegurando haberlo visto y el de una supuesta experta explicando que el animal bien podría encontrar alimento por estos lares nada más lejos de la realidad. Dijeron que había koalas, pero ando por ahí, por el paseo, por ahí, no me dijo. ¿Un koala? No, no, pero dieron que había koalas. Parece una cosa rara, pero bueno, no sé qué es. Las condiciones de alimento que necesita con un tipo de eucaliptos que aquí no hay y de otros árboles australianos que aquí tampoco tenemos, hacen altamente improbable que los koalas pudieran sobrevivir en un ambiente como el nuestro. Dos días de luto ha decretado el ayuntamiento lucense de Sober tras el fallecimiento ayer domingo de un niño de ocho años que perdió la vida en un fatal accidente doméstico. El pequeño fue atropellado por su propio padre que manejaba un tractor. La corporación celebraba este lunes un pleno extraordinario. Además de esos dos días en señal de dolor, las banderas ondean a media asta y con un crespón negro. Las autoridades han trasladado ya sus condolencias a la familia y amigos de la víctima y se han puesto a disposición de ellos para todo lo que pudiesen necesitar. Las autoridades investigan ahora las causas concretas de este trágico accidente que en un primer momento estuvo rodeado de una enorme confusión. Pasaban pocos minutos de las seis de la tarde del domingo cuando se produjo el accidente mortal. El pequeño de ocho años estaba con su padre, realizando trabajos agrícolas en una finca de propiedad familiar en la localidad de Viladime de Abaixo, parroquia de Lobios. Fue el hermano del fallecido el que llamó al 112 solicitando asistencia urgente. Se movilizó un helicóptero medicalizado pero los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por el pequeño, que había muerto en el acto. Está claro que fue un accidente doméstico, que nadie está libre de que ocurran estas desgracias. No campo porque hay multitud de maquinaria agrícola por las casas. Os nenos son nenos. Se desconocen las circunstancias exactas del accidente. Las primeras hipótesis apuntan a que el menor viajaba en el tractor que conducía a su padre. Cayó de él sin que su progenitor se diese cuenta. Lo golpeó con una carretilla elevadora que iba acoplada al vehículo agrícola. Son momentos que como alcalde son difíciles de vivir. O único que está al alcance de esta corporación es declarar dos días de loito oficial, solidarizarnos con la familia. El fallecido residía en Monforte, donde estudiaba tercero de primaria. Compañeros de clase, profesores, vecinos y familiares están conmocionados por su muerte. La Guardia Civil espera ahora el resultado de la autopsia para aclarar cómo se produjo exactamente la muerte del pequeño. Se cayó de un muro de dos metros de altura durante una celebración religiosa ocurrido este fin de semana en Rebordelo, en Ponte Caldelas. La mujer de 81 años y vecina de Berín esperaba la salida de la procesión de abierse de a Saúde en el muro que rodea el atrio de la iglesia. Por accidente se precipitó al vacío. Ante el rebueno e insusto inicial, el alcalde y el teniente de alcalde de la localidad reaccionaron con rapidez. Socorrieron a la mujer y solicitaron la asistencia del servicio de emergencias. Efectivos de protección civil atendieron a la herida que estaba consciente hasta la llegada de la ambulancia. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario. Una de las claves de la rápida asistencia a la víctima fue precisamente la que les contábamos, la presencia del alcalde de Ponte Caldelas, de Andrés Díaz, al que tenemos al teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé, alcalde, si nos pode relatar cómo fue ese momento, porque había moitísima música, moitísima xente. ¿En qué momento se decatan de que esa muller se precipitou dende ese muro? Bueno, hoizo un ruido, un golpe bastante grande y, bueno, pues, vecinos chillando y, bueno, pues, rápidamente fuimos correndo a ver qué había sucedido. Bueno, pues, démonos cuenta que una señora mayor había caído hacia atrás, en un muro de más de dos metros y, bueno, temíamos que se pudiera haber feito mucho daño. ¿Cómo se atopaba, eh, la cando asistieron, tanto vostedes como teniente de alcalde? Bueno, chamamos rápidamente o servicios de emergencias, telefónicamente, en contacto con o médico, pues, comprobamos que estaba consciente, que falaba, que movía ambas extremidades, brazos eternas, y que aparentemente non tiña sangre, ningún golpe relevante, ¿no? Entonces, bueno, pues, esperamos, inmovilizámosle y esperamos a que chegara a ambulancia o lugar. E non sei si se seguen estes casos, si, dende o Concello, se interesaron por cómo estaba, cal era o seu estado de saúde. Sí, sí, nos interesamos, por supuesto, e, bueno, parece ser que son mazaduras en principio, o lo que nos dixeron en urgencias, nada relevante, pese ao aparatoso da caída, e, bueno, eu sei, unha señora, pues, de unha avanzada de edade, pues, en principio, sin roturas, es toda mazaduras, ¿no? Eso no lo dixeron en urgencias, óse, maña volveremos a informarnos a ver si non foi nada máis que un susto. Andrés, como influé en estes casos que, vosted, en este caso, alcalde, tiberán opcións de primeiros auxilios? Sí, sí, o tenente alcalde tamén, pero, bueno, teñamos ali, por suerte, protección civil tamén, que actuaron tamén, pues, moi ben, moi rápido, de manera moi eficaz. Dicimos iso, por non que no seu caso, que se está destacando xenas informacións, que, aí anos, formou parte deses cascos azuis, vostede, non? Sí, xa, hai uns cuantos anos, sí. Importa se experiencia, cando pasan estas emergencias no Concello Dun? Bueno, supoño que actuaríamos como actuaría cualquier persona que vea un accidente, intenta socorrelo, na medida das posibilidades, utilizando que non sabe, penso que actuaría como todo o mundo. Andrés Díaz, alcalde de Ponte Calde, las pon moitas grazas por atender a máis que contar, máis que nada, porque este suceso tivo un final feliz, que den nada, boas noites. Igualmente, boas noites, gracias. Sanidad ha confirmado en las últimas horas dos nuevos casos de Zika en embarazadas, uno de ellos aquí en Galicia. La paciente se encuentra ya ingresada en el Lucus Augusti. A este caso hay que sumarle dos contagios más en la comunidad, pero non se trata de embarazadas. Son ya, en total, 82 casos positivos los que se registran en todo o país, y es el segundo caso confirmado, recordarán, de una gestante en Galicia. Hace unas semanas hablábamos del caso de una paciente que había dado a luz y estuvo ingresada en el Hospital de Santiago. Sanidad confirma, además, que todos estos contagios se produjeron después de que los pacientes hubiesen visitado países de alto riesgo por la presencia de este virus. El activista de 76 años, Nicanor Acosta, ha vuelto hoy a declarar ante el juez. En esta ocasión, el ex sacerdote ha sido juzgado por su participación en una protesta considerada un escrache frente a la sede del Partido Popular. Una protesta que tenía lugar el 9 de abril del año 2013. Se trataba de una de las muchas movilizaciones en las que ha participado este activista, uno de los rostros más visibles de Stop Desahucios en Acoruña. Nicanor Acosta tuvo un papel protagonista también en la movilización por el desahucio de Aurelia Rey, también en el año 2013. Participar en esa protesta le costó una multa de 600 euros, una sanción que después fue anulada. Nicanor ha sido también juzgado por apoyar a los preferentistas y fue uno de los miembros más veteranos de la acampada del 15M en Acoruña. Acosta mantiene que él siempre estará del lado de los más débiles. No sé si me acusan a mí, si acusan a un megáfono o si acusan más bien a presencia de los movimientos sociales en la rúa. Estorballes que a rúa cese a los ciudadanos. Si a él les dice estorbamos, quiere decir que vamos bien. Y esta mañana ha tomado posesión de su cargo el nuevo jefe de la policía en Galicia. Manuel Vázquez López era hasta ahora responsable de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Física, la famosa Udez. Por su mesa han pasado investigaciones como el caso Gürtel o el que afecta a la familia Puyol. Vázquez López, de origen gallego, ha dicho haber aceptado este puesto porque le apetecía volver a su tierra e iniciar un nuevo proyecto. Entre sus objetivos está mantener a Galicia entre las autonomías con menores tasas de criminalidad y entre sus prioridades investigar los delitos contra los colectivos vulnerables. Fomentaremos la colaboración con los colectivos vecinales, convencidos como estamos de que la policía está y estará al servicio de todos los ciudadanos, prestando especial atención a aquellos grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente los ancianos, los menores, las mujeres maltratadas y todas aquellas personas que por su situación personal pueden ser objeto de abuso, de trata de seres humanos o discriminadas por sus circunstancias diferentes. Galicia es una de las comunidades más seguras, pero hay una circunstancia que preocupa y mucho. Las denuncias por robo de móviles ante la policía son una constante, sobre todo durante el fin de semana. Los ladrones generalmente roban sin que la víctima se dé cuenta y en poco tiempo consiguen eliminar el rastro hasta el terminal. El nuevo código penal ha endurecido las penas, pero ciudadanos y hosteleros se quejan de que el castigo sigue siendo muy blando. Mientras nosotros bailamos, ellos hacen negocio, son rápidos, hábiles y a veces invisibles. Te robaron el móvil, sí. ¿Y te lo quitaron de la cartera? ¿Te diste cuenta? De la chaqueta. Y vino un chico, nos preguntó si teníamos tabaco y cuando se agachó le cogió el móvil y se fue corriendo. Una amiga mía lo usó, lo metió en la chaqueta y dice que a los 10 minutos iba a meter la mala chaqueta para cogerlo y que ya no estaba. Y dice, es que no me pasó nadie al lado. Nada, entró y cuando salió no tenía el móvil. Se le cayó, se lo cogieron, quién sabe. Los ladrones aprovechan cualquier tipo de aglomeración para cometer sus hurtos. Por eso actúan en las celebraciones más concurridas. En el pasado mes de febrero, en la celebración de los carnavales, en esta calle coruñesa, la calle de la barrera conocida por sus locales de tapeo, se produjo una importante oleada de robos. En una sola noche se registraron más de 70 denuncias. Es habitual, aquí en carnaval, si yo te digo 3.000, 4.000 o 5.000 personas, es normal. Evidentemente carteristas, gente que se dedica al robo de móviles, pues hacen su agosto. Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, cada día se producen en Galicia 20 denuncias por robo de móviles. Sí que ha aumentado el hurto en general, pero ya no solo de móviles, el hurto carteras y móviles. El robo de móviles por la noche no es ninguna novedad, pero desde el año 2012 se produce un repunte en este tipo de hurtos. ¿Por qué ese punto de inflexión? Porque a partir del 2012 las compañías telefónicas dejan de subvencionar los terminales, ya no regalan los dispositivos más sofisticados y eso hace que su precio se dispare en el mercado negro. Ese mercado está al alcance de un clic. Muchos terminales robados acaban en páginas de compraventa, donde se ofrecen sin ningún tipo de garantía. Todo se investiga. O sea, cualquier hecho directivo que ocurre con una denuncia se investiga. Lo que pasa es que a veces es complicado. El teléfono móvil se bloquea, se despieza y no vuelve a aparecer, claro. Frente a esta realidad impepinable, la policía llama a la prevención. Hosteleros y ciudadanos tienen otras reclamaciones. Fundamentalmente una queja. La policía suele pasar por aquí, por toda la zona centro, con bastante frecuencia, pero no con ánimo preventivo. Aunque ponga esa denuncia yo creo que no le va a pasar nada a esa persona. Poner un castigo más duro. Tras la reforma del Código Penal se han endurecido las penas en algunos supuestos. El delincuente es reo habitual, tres delitos del mismo tipo en cinco años, o bien actúa de forma organizada. Y si se combinan dos agravantes o agravaciones de este tipo, pues la penería de dos años y un día tres años, lo que supone prácticamente seguro el ingreso en prisión. Es difícil porque requiere una reiteración. Lo que sí está consiguiendo la reforma del Código Penal es forzar a los condenados a resarcir económicamente a sus víctimas. Quizá no tenga efecto disuasorio, pero al menos, también a ellos, les dolerá el bolsillo. Si visitar un hospital ya es una experiencia estresante para un adulto, imaginen el impacto que supone eso para un niño, más si ese niño es el paciente. Por eso, hace unos días se ponía en marcha en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, una zona como esta. Es un área colindante al bloque quirúrgico donde los niños pueden descansar antes y después de una operación y además pueden estar acompañados por su familia. En este lugar hay camas, pero también hay juegos para que estén lo más cómodos posible. Es el área de cirugía mayor sin ingreso y está destinada a los menores de 14 años que no pasen en el hospital más de 24 horas. Es una iniciativa que ya se había empezado en el Hospital Xeral, pero que se había detenido con el traslado a este nuevo centro. Esta unidad es pionera en Galicia y responde a una clara necesidad. De las 1.700 intervenciones a menores que se hicieron el año pasado en este complejo hospitalario, en Vigo, 467 fueron ambulatorias. De esta forma se aumenta el confort y la tranquilidad de los pequeños y no se ocupan camas de planta de forma innecesaria. Hoy comenzaban estas operaciones y hemos querido saber cómo transcurría el día y en qué consiste esta área especial. Nos vamos en directo a Vigo porque ahí nos espera María Doniz. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ambiente se respiraba en este primer día de atención? Esas operaciones a los pequeños, esa nueva área de descanso, si me lo permites. Pues muy contentos todos, muy ilusionados y con muchas ganas de seguir trabajando. Hemos visto esas imágenes, no sé si estás de acuerdo en que parece así de primeras, qué importante es para los pequeños pacientes que parezca más una zona de juegos que un hospital, ¿no? Sí, lo comentábamos hoy por la mañana, las dos primeras niñas que entraron en la unidad al abrir la puerta, de repente empezaron, se quedaron con una sonrisa de oreja a oreja, abrir la boca, diciendo, bueno, esto es increíble, claro. Pasaron por el resto del hospital y de repente entrar en esa sala que parece más una guardería o una sala lúdica o... Hay que decir que en esta zona, en esta zona tan amable, tiene incluso Playstation. Es un detalle que seguro que ellos valoran, ¿no? Muchísimo. De hecho, ahora tenemos que plantearnos cómo poder mandar a casa a algunos niños. Esta zona ya funcionaba en el Hospital Seral, ¿cómo era de importante que también estuviese en el nuevo centro? Bueno, en el Hospital Seral, pues habíamos, empezamos, estuvimos funcionando durante años, operamos más o menos a unos 800 niños que mandamos a casa al mismo día. Nunca ninguno necesitó reingresar. Entonces, era una cosa que desde que se trasladó en el Hospital Seral a la barcunqueiro se tenía muy claro que se quería implantar, primero por los buenos resultados que tuvimos y por otra parte porque ya los padres en las propias consultas preanestésicas, prequirúrgicas, ya pedían, por otros casos que conocían, de niños del colegio que se habían operado en estas condiciones, pues nos estaban pidiendo que a ver cuándo se iniciaba otra vez esta unidad. Claro, ¿de qué tipo de operación estamos hablando, María? Porque hablamos de cirugía pediátrica, pero también, por ejemplo, de oftalmología, ¿no? Pues es en traumatología infantil, oftalmología, otorrinolaringología, radiología intervencionista, neuroradiología y luego toda la cirugía pediátrica. En todo caso, entiendo que son menores que no van a estar en el hospital durante un largo periodo de tiempo, que no se tienen que quedar ingresados, evidentemente. No, no. Los niños entran por la mañana a primera hora para operarse y se van después a lo largo del día dependiendo de la patología de cada niño y de la cirugía y de la recuperación de cada niño. Si después hay cualquier problema, cualquier necesidad de ingreso, el niño tiene una cama reservada en el hospital para que ingrese, si es preciso. Hay que decir que a estos niños que salen operados se les hace un seguimiento, claro, de cómo van evolucionando los siguientes días, ¿no? Esto no es solo en el día de la operación y esta sala, sino que esto es un seguimiento que está muy protocolizado, que empieza desde días antes de la operación, cuando el niño se va a la consulta de un cirujano, un cirujano decide operarlo, entonces ahí ya se empiezan a mirar si los niños pueden cumplir ciertos criterios de cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo, que vivan hasta una hora del hospital, que los padres se expongan de coche por si acaso es necesario llevarlo, que tengan apoyo familiar, etc. Cuando en la consulta de cirujano se ve la posibilidad de que ese niño puede ser ambulatorio, entonces el niño se deriva a la consulta de anestesiología y es el anestesiólogo el que, por las condiciones clínicas del niño y por una serie de cosas, decide si ese niño puede ser metido en este programa de cirugía sin ingreso. Una vez que se mete en este programa de cirugía sin ingreso, el niño se programa para un día, días antes, pues es avisado de la hora a la que tiene que ir, el día que tiene que ir, a dónde tiene que ir, entonces entra por el hospital, es acompañado por una azafata hasta la sala de espera de la unidad, cuando es el momento, entra en la unidad, allí primero, cuando se revisa que toda la historia está correcta, el niño está en condiciones para operarse, entonces se le pone ya un pijamita y el niño ya empieza a jugar, a jugar para conocer a las enfermeras, a todo el personal de la unidad, entonces el niño está allí tranquilo y es el momento, se premedica, es decir, se le pone una medicación para que el niño esté tranquilo, ponemos también una crema anestésica que duerme la piel para la zona en la que cogemos la vía y después, cuando está ya todo preparado, se pasa a quirófano. Los niños están en todo momento con sus padres, únicamente se separan de ellos en el momento que pasan a quirófano y cuando pasan a quirófano los niños ya entran dormidos o ya sin ser conscientes de la situación y cuando salen, salen dormidos, de tal manera que en cuanto abren un ojo, la primera cara a la que ven es sus padres. Claro María, la verdad es que es la situación ideal y hay que decir que en los hospitales se había avanzado muchísimo en esto, pero debe ser muy importante que los niños lleguen tranquilos a la intervención, ¿no? Sí, muy tranquilos y sobre todo uno de los mayores retos desde que se inició la anestesiología pediátrica, las cirugías pediátricas, pues era vencer ese miedo, ese trauma que sufren los niños, ese estrés de ser operados, incluso luego pues va en relación con problemas de sueño después de las operaciones, en los siguientes meses, con pesadillas, etcétera. Y todo eso trata de superar y vencer todo esto, siempre siendo nuestra primera prioridad la seguridad del paciente. Entiendo. Sí, perdón, María, sigue. Todo esto ha sido posible por el avance importante de la anestesia, de las cirugías pediátricas de la anestesia, porque cada vez hay técnicas anestésicas más localizadas en la zona, con menos necesidad de anestesia general, que hace que los niños se recuperen muy rápido, que no tengan dolor en el postoperatorio, que no vomiten, que no tengan complicaciones. Y luego, gracias al importante avance de toda la cirugía pediátrica, cuando digo cirugía pediátrica, digo todas las especialidades que intervienen a niños, que son cirugías muy rápidas, no sangrantes, poco agresivas, poco invasivas, y eso hace una recuperación muy rápida del paciente. Hay que decir que esta nueva área, que ya funciona desde hoy en el Álvaro Conqueiro de Vigo, es pionera en Galicia. No sé si en el resto de España está mucho más extendida. Bueno, en el resto de España, pues sí que hay en algunos hospitales, como en La Paz de Madrid, en San Juan de Dios de Barcelona, el Valdebrón, que es la cirugía sin ingreso, o sea que los niños se van a casa al mismo día. Lo que pasa es que quizás lo que hemos intentado con esta unidad, aparte de todo eso, que ya digo que la primera prioridad es la seguridad del paciente, lo que hemos intentado aquí es como mimar al paciente, a los niños y a los padres, para que no tengan ningún tipo de... Entonces el niño se levanta de su cama por la mañana, como todos los días, sale de casa acompañado por los papás, llega al hospital y casi no tiene conciencia de que ha sido operado. De hecho, pues hablando en consultas de revisión, hablando con los niños que se... en el Seral, cuando lo hacíamos allí, nos comentan los padres que hay niños que ni siquiera se acuerdan de que fueron operados, sino que dicen, ¿y cuándo vamos a volver a aquella sala en la que había juguetes? Importante, y aparte entiendo que, al no requerir una hospitalización, no tener que ocupar otro tipo de camas en planta, también se podrá operar a más pacientes, ¿no? Claro, se puede operar a más pacientes y así aligerar mucho más las listas. Y otro de los objetivos que tenemos es que los niños que pertenecen a nuestro hospital, pues no tengan que esperar mucho tiempo para operarse. Esta sala, además, está en contacto directo con el quirófano y esto hace que los niños se prepare todo mucho más rápido y vaya todo el circuito mucho más rápido y, claro, se pueden intervenir más pacientes en una mañana que cuando están hospitalizados. María Doniz, pues muchas gracias por haber atendido esta noche a más que contar. Enhorabuena por la iniciativa, porque más o menos todo el mundo sabe lo que es llevar a un niño al médico y lo que eso supone. Gracias, María, buenas noches. Nada, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Nosotros, antes de detenernos, les vamos a avanzar un contenido, porque en los próximos minutos les vamos a hablar de tráfico, de cómo conducimos, en concreto, de cómo circulamos por unos lugares que siempre provocan discusiones entre conductores y, además, muchos accidentes. ¿Ustedes creen que saben cómo hay que circular por una rotonda? Un reciente estudio deja claro que no. Dos de cada tres conductores no lo hacen de la forma correcta y si hablamos de las famosas turborotondas, ¿les sonarán esas que tienen pintadas los carriles? ¿Mejora la cosa? Pues no se crean. Enseguida les mostramos el resultado de un experimento. ¡Gracias!